Hola gente, hola Estoy un poco estresada, porque es que yo no sé Cómo me da para hacer todo en la vida O sea, what the fuck Lo único que le doy las gracias Literalmente a mi yo del pasado Que hizo clips de más Para poderlo subir hoy, porque si no Hoy me hubiera muerto, vaya En fin, dame un segundo Que me limpie las gafas, porque es que no veo un peo No veo un peo Estoy del Todo, tío, estoy de lado Ay, por Dios Ahí voy, vale Voy a poner ese lujo por acá Y yo me voy a cambiar Que no escucho Que no escucho Ahora sí Te escucho ahí también, ¿todo bien? Nena Nena Que tenemos prisa Que queremos hacer un directo entretenido También tengo que subir el vídeo O sea Creo que llevo dos vídeos atrasados Pero es lo que hay No pasa nada Estoy priorizando los shorts A veces Es lo que toca Jugar episodio ¿Vamos por el segundo? No Vamos por el tercero, ¿no? Sí Sí, chicas, sí A veces soy capaz de hacérmelo Sista a ver gente vamos a investigar ok sure it's ugly but damn is it a cozy chair vale pero como quieres vamos a ver o sea ya está bien ya está bien porque ya voy a empezar a aplicarme o sea vamos a ver me voy a sentar o sea vamos a ver señores de don no como más es un remake así me lo podéis explicar cómo puedo yo investigar aquí alguien ve algo aquí tú lo ves porque yo no lo veo entonces cómo quiere que venga en que está mejor me estás vendiendo un remake y no y no tengo no tengo luces que estoy en el congo metida a las 12 o qué me lo puede explicar alguien es que no lo entiendo what the fuck no entiendo qué pasa es que no sé qué voy a ver aquí para las ferias para las ferias es que no sé vamos venga a investigar gente yo no puedo que encender una luz si es que se ve súper bien pero tú te crees normal o sea es que yo creo que desde el estrés lo veo mejor es que esto es de broma tío ahora me va a dar algo macho me va a dar algo vale vamos a ver vamos al pendiente ficha de información de estudiante kate beverly march nota media un 3,9 kate march se encuentra entre las mejores estudiantes de la academia blackwell suerte media se mantiene siempre sobresaliente al igual que su actitud optimista y su trabajo discreto sus actividades extracurriculares en el programa yo es que no sé leer muy bien comida sobre ruedas han sido conocidas por noticias que ve y 7 y su grupo de estudios religiosos ha sido un añadido positivo a la amplia gama de programas espirituales estudiantes estudiantiles de blackwell además su registro de asistencia es uno de los mejores en la historia de la escuela director wells como enfermera de la escuela es mi deber informarle como enfermera de que kate march parece haber experimentado un trauma emocional o físico recientemente he hablado un poco con ella y la he notado alterada sus comentarios fueron vagos y se negó a continuar la conversación creo que es importante que la vigilemos de cerca para asegurar de que no sea víctima de abuso por parte de sus compañeros como sospecho saludos actualización actualmente se está realizando una investigación de seguridad sobre un vídeo controvertido en el que supuestamente se puede ver a kate march en una fiesta del club vorte parece 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 ser que lo han publicado en internet sin su conocimiento ni consentimiento además que madre mía también te digo eh además está investigando sus declaraciones la que afirma haber sido llevada al hospital en el transcurso de la fiesta consultor archivo junto para obtener más detalles me lo quedó solo me faltan que ha dicho esta borracha esta como te pongas investigando estamos hasta mañana brother a ver vamos a buscar aquí nada por aquí qué raro ficha de la información estudiante naysan joshua prescott nota media un 3 con 7 7 muy bien naysan prescott continúa el legado histórico de su familia en la academia blackwell con un expediente académico brillante y diversas actividades transcurriculares que incluyen su trabajo en el fondo para personas indigentes de arcade y naysan también es popular entre alumnos y profesores puede decir con orgullo que es un fiel representa la fiel representación de blackwell pues yo sí lo voy a leer ficha de información estudiante maxine caulfield nota media un 2 con 8 breve resumen más max como prefiere que le llamen es una alumna considerada tranquila y atenta con mucho potencial para la fotografía su nota media es variable y ha reconocido que debería mejorarla sus profesores dan fe de su inteligencia aunque se han recibido algunas creas de que es demasiado nerviosa y entrometida o es nerviosa o es tranquila las dos cosas no se puede algunos miembros del cuerpo docente desearían que max participara más en clase y fuera más segura de sí misma otros preferirían lo opuesto pero esta es una sugerencia que se aplica en mucho estudiante no una recomendación específica a pesar de algunos confronta confrontaciones recientes con el personal de seguridad de blackwell max intentó sin es y sin éxito evitar que su compañera que en march saltara de la azotea de la residencia a su muerte en el día de hoy actualmente tanto la policía como la academia están llevando a cabo una investigación pero la valentía de max es indiscutible nota media en 3,9 victoria cheese es el mayor ejemplo a seguir en la academia blackwell una alumna con una nota media que siempre se mantiene alta y actividades curriculares que reflejan sus metas profesionales la fotografía el cuerpo docente también remarca su devoción por el club ortex entre otras organizaciones dedicadas a fomentar el espíritu de blackwell y su historia si vamos una historia es un 4 madre mía es considerado un alumno ejemplar y presenta una larga tradición de excelencia en ciencias en blackwell algunos profesores consideran que tiene un don o la maldición de la palabra algunos lo han acusado de gastar bromas científicas pero dichas acusaciones no han sido confirmadas por su profesora de ciencia la señorita grant queremos que warren se concentre en su vicio académico y continúe avanzando hacia su brillante futuro pues mía seguimos mirando ufff todo lo que hay que leer macho me voy a quedar sin boca lamentablemente rachel amber ha dejado de asistir a clases en el último mes y ha interrumpido el contacto con alumnos y profesores actualmente sus padres desconoce su paradero blackwell espera que vuelva a continuar con su excelencia académica cuanto antes rachel amber representa la excelencia estudiantil prototípica de la academia blackwell destaca en todas sus clases sus actividades extracurriculares que son numerosas es popular tanto entre alumnos como entre profesores si tienen las cualidades académicas y de liderazgo distintivas del legado de blackwell sus diversas metas incluyen una carrera de derecho internacional y como modelo no hay duda que rachel cumplirá todos sus sueños con blackwell como piedra angular aquí el tt chris rossi no sé quién es solo quiere informarle de que la investigación rachel amber queda oficialmente cerrada por nuestra parte siempre esperamos encontrar esa pista mágica pero que día veis vuelva a cubrir un secreto estaremos atentos a todo lo que veamos y oigamos pero a partir de ahora eso es todo lo que podemos hacer gracias a tu ayuda ¿ustedes creen que dejen esto así y ya está? Chloe mala bad chloe bad chloe y ya tía como tiene un 1 con 7 y yo es que ni queriendo saco yo eso chloe elizabeth price chloe price sigue siendo una alumna problemática en blackwell a pesar de los notables esfuerzos del cuerpo docente y de la administración para guiarla académicamente chloe rara vez hace sus deberes y a menudo tiene un comportamiento agresivo con los profesores ha interrumpido clases en numerosas ocasiones con comentarios inapropiados y gestos groseros hacia sus compañeros chloe madura tía hace poco fue expulsada temporalmente por hacer pintadas en el aparcamiento ole ole sus ovarios a pesar de que chloe es una alumna inteligente que tiene potencial prefiere derrocharlo con su rebeldía sin sentido contra una institución de carácter no obligatorio chloe price ya no es alumna de blackwell ve denuncios policiales adjunta una hija que tú también espérate porque voy a seguir mirando lo dejo para que lo lea y usted porque yo no me voy a poner a leer ahora aquí que me he dejado la boca vamos la boca peluca la firma no hay nada más aquí están todos bien cogidos eh te lo digo vale creo que ya está es que ya ni más señora no se puede hablar contigo si anda si david es teaming up with nathan prescott eso es un signo malo nathan prescott III es tan dinero y sabes que los prescottes trajeron major bank para bury nathan's real file mira, se lee como un rap sheet malos grados profesores profesores secretos pero yo fui expulsada los prescottes siempre obtienen su dinero mirad la nota abri es solo un dibujo no es un dibujo mira rachael en la escena rachael en la escena rachael en la escena rachael en la escena over y over que es eso eso es que es malo que es malo nathan es realmente psiquiátric sé que tiene algo que tiene que ver rachael en la escena wow escucha esto david m siempre pregunta lo que está pasando en mi cabeza david m siempre ayuda a mi seguir los que le sigue es bastante cryptic no no parece que se forman un tipo de equipo super hebros jesús david estaba stalkando kate me me y ahora sabemos que él era todo sobre rachael también oh nos estamos así vamos a ir su casa chico 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 ¿Mind reading? ¿O te hiciste solo un rewind porque intenté de estirar la mesa? ¡Maldito, estoy confuso! Es los poderes de la mejor amistad. Sé cómo te roll. ¡Nos deberíamos de salir de aquí! ¡Nos hemos presionado suficiente! ¡Hola! ¿Qué tenemos aquí? ¡Holy shit! ¡Jackpot! ¡Chi-ching! ¡Wow, señor! ¡Eso es mucho para el financiero de la gente! ¡Dude, hay $5,000 aquí! ¡Puedo pagar Frank en la noche! ¡Eso va a chillar después de nuestra showdown de la noche! ¿Vas a hacer un gran problema de esto? ¿O solo reivindas y tomas las balas para ti mismo? ¡Espero que hagas eso en vez de lecturarme! ¡Qué mala! ¡Qué mala es el tío! ¡O sea! ¡Vamos a ver! ¡Robamos el fondo para los discapacitados! ¡O sea! Es que es un poco... Un poco egoísta, ¿no? Hace eso. Entonces, ¿yo qué voy a hacer? Yo voy a dejar dinero, porque no me parece ético hacer eso. ¡Hombre! Ya se va a picar otra vez. Da igual. Son cositas de la vida que es lo que hay. No, no, anda. Bueno. Él sacará... Acabé de decir, joder. Ella quería los dineros, claro. Para pagar el otro. Pero, hija mía, ¿para qué le pide dinero al otro? A ver, he hecho las cosas bien. No hay arroba de estos de los discapacitados. Que están hechos a tiros discapacitados para robarle eso. Para rebelos, pobres. No sé. Lo que ven en la abierta, así, con poderes. Son por culo. Una ex de chica. Es que no hay más, es que hay que hablar con la tía. De chica, ¿no? Te imaginas, me voy para allá. Un poco creepy esto. A mí me está cagando un poco. Others eat beavers. No comen. Taquilla de Victoria. La boquita aquí. La boquita. La boquita. Esta está chula. Pero hay la boquita que es un toco. Con los ojos largos. Aquí ni nada más que pueda mirar. No. Mira taquilla de Kate. La boquita. ¿Tip? ¿Era iba a correr? Como Rachel Amber. Aquí de Billy en autobuses por la viaje. ¿Tip? ¿Tip? La boquita. ¿Tip? 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 Hay algo aquí más para ver. Ay, el calcetín. ¿Qué ponen ahí? Mucho moz. Tanquilla de Broke. De la roca. Anda. Claro, si te vas para el otro lado, investiga a los tíos. ¿Sabes? Ah. ¿Cómo? Mira cómo me encuentro yo aquí algo. Rachel. Avides. ¿Avides qué es? No se lo tengo ni idea, eh. Dear Kate. I don't care. Good. Eso sí sé lo que tiene eficaz. Tampoco hay que ser muy tonta. Anda. Ya están aquí. Por Dios. Hola, hermosa. You wish, Max. He just looked like a snoop. This isn't a desperate cry for attention or anything. es que si me acerco a esta me va a decir algo me va a decirle los caracoles creo que puedo entrar creo que puedo entrar al lado de los tíos wow, que bien ole ole los caracoles puedo entrar, claro, puedo investigar a ver, está aquí el slogan Dana, sé que soy idiota, pero todavía te quiero con amor de Dios estoy siendo una idiota, una secreta peluca muy sana aquí nada graffiti no worries lo tiene en la taquilla qué raro, qué creepy, ¿no? qué raro, ¿no? qué móvil cómo que hay un móvil aquí y yo qué loco, esto hola, imaginando cosas sucias contigo guay qué lleva puesto solo mi collar de cristal y el móvil ¿y tú? estoy en el vestuario solo una camiseta estoy sentado sobre mi balón mira la tía más salía que el pico a la mesa yo paso de mirar eso otra vez la guía de Nathan día de pan día de pan día de pan ay, mis peridones esto no sé lo que es el día de pan, hombre es pa' mumi ¿esto qué es? un cigarrillo electrónico ese es mi app esto puedo abrirlo de aquí déjalo estoy del todo estoy pa' dormir tiquiti venga, va graffiti Victoria Love de madre de Dios bueno, lo voy a leer por si lo tengo que reentrar más Isa feminazi por la cara 1950 qué bueno gamer con la boquita aquí había otro sí dana en la cara del troll face tío no se nota que esto tiene más daño que yo tío ¿eh? ¿había otro ahí? 29 reason to bang Rachel what pero machote ¿eh? y ahora con la señora a ver uy vale no me va a tocar marrón ¿no? ¿es aquí? no ¿es aquí en medio? hay un panel de control para las luces alrededor de aquí nada aquí está nutria por la cara está mejor el hostia hace pan de cinco no dais idea chiquilla no sé lo que ha dicho ay que lo ha encendido yo quería seguir mirando cosas qué pasada ¿no? mira el NPC literalmente el NPC del GTA win las nutria ya está es que ya ni más creo ya ni más no nadie está de calabaza ya le he mirado todo tío el NPC que quiere el que tengo que hacer ¿para dónde tengo que ir? señora ¿ah? ¿ah? andando No, no. Hombre, esto está mejor hecho que... Estos nuevos todos yo creo que no aparece. En plan, esta escena de ella se tumba para arriba. Ella no merece morir. Tu poder está cambiando todo, Max. Especialmente tú. Te puedo ya decir. No eres más chiquita. Gracias, amiga. Pero tú sabes lo que quiero decir. Tú se convirtes como esta fuerza de la naturaleza. Más como la gracia de la naturaleza. Vamos, mi poder failed a hacer rescatar Kate. Quizás yo solo empiezo hacia atrás en el tiempo. ¿Por qué razón? No te empiezo cuando me salvaste, Max. Gracias, Dios. Pero... ¿Qué si yo tuviera? ¿Qué si... Si tú y Kate estarían muertas? Entonces, es hora de comenzar a avanzar en el tiempo. Y... Nosotros obviamente conectados, ya que sin mí, no habrías descubierto tu poder, ¿verdad? Sí. Eres una mujer fatal. Qué horror. ¿Cómo que qué horror? ¿Cómo que qué horror? ¿Cómo? ¿Cómo que qué horror? No entiendo nada. Eres una mujer fatal. Warren es majo. Yo no sé qué ponerle, tío. Warren es majo. Qué horror. ¡Ew! No quiero a ningún Blackwell Bros. No quiero ser un maravilloso. No quiero sentirme. Bueno, no quiero ser un maravilloso. yapping instead of attacking each other outer versus shark style i uh think i've had my pool experience for the year let's jet let's call it a draw i'm gonna freeze my ass off when i get out gross i feel like we just went swimming in chlorine bay you look cute with your hair soaked in chemicals thanks you would know andando dude hide like when we were kids i could use my power or just look for a hiding spot or both escondite tío epa que no quería yo retroceder no puede rebobinar más bueno bueno para para dónde me escondo tío que viene el tío aquí a que me pilla a mí a que me pilla a mí con la tontería vamos aquí no me ve mentira aquí no me ve aquí no me ve vamos como vamos no me ve No me ha pillado Qué miedo Se ha ido Se ha ido, ¿no? No veo No me jodas, tío Me metieron en el cuarto baño Madre mía, ¿eh? Qué pzuto El coche, como no suena esa atarra Madre mía, qué locas, tío Tan loca Tan loca, macho Se puede ser más loca Pattoos Por Dios Qué ruido Trabajo Te vas a seguir Adiós Más 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 Hija puta Que chucho un creepypasta Rejected Every great artist gets rejected before they get accepted So you have to enter a photo Even though I'm pimping the school and town you want to torch? Come on, I don't want to see Arcadia Bay burn to the shore I just say shit like that because I've been trying to get out of here since... Since you left, basically I could find Rachel, then pay Frank off I'm still leaving to start a whole new life What's that? That's a good music I'm starting to feel like going to Blackwell every day is a test I just need to get on my regular school schedule again I know it is free But I think we have to walk I just need to get on my regular school schedule again I know it is free I think we have to walk It is a plant The plant Tomarshita I was so much out from last night But it was awesome I have to ponder what kind of criminal I've become Last night was only the tip of the iceberg I have to admit It was pretty cool to take over the Blackwell gym Buah, qué gana Que en octubre salga el nuevo Buah, qué gana Esto es que hasta que no le da algún botón No se va a poner de pie, ¿no? Las señoras Me alegra saber que anoche no volaste todo Blackwell por los aires Bueno, casi, por cierto, parece que el autocine está de moda Así que voy a comprar las entradas A ti te tocan Las palomitas de maíz En otras palabras, ya no puedes arrepentirte Pone arrepentir, pero bueno Mirándole la ropa a la Chloe, tío Está aquí con fianza, ¿eh? ¿Dónde está mi ropa? Lo que queda de ropa, ¿sabes? ¿Qué es esto? Gracias a Misty Wader No voy a leer Porque, no Lo sabéis 12 octubre a las dos Tendrá lugar en una ceremonia pública Para despedirse Que en marcha es 18 años Fallecida el martes La familia pide que las donaciones Se envíen a su grupo de iglesia A través de la Academia Blackwell Pero de un servicio privado Ubicación Muy bien Porque Ángela no quería leer más Es lo que hay Mira que no había nada ¿Esta señora? Es que, hija mía Ni yo haría eso Madre mía Qué cambio, hija mía Es que no tiene nada que ver una con otra Gracias No entiendo No entiendo nada Paleta No entiendo nada Vaya chica le vio, ¿eh? Mi montaña de moda Sí Si Lo que no me he enterado En el armario Hostia, ¿verdad? Tiene que saber otra cosa al armario, pero bueno ¿Qué es esto? En plan, así un poco por la cara, ¿no? En plan, venga, quítate no sé cuánto Te reto a besarme ¿Cómo? ¿Qué? Un poco para adelante ¿Qué? No digo nada Nada, qué raro De pava ¿Qué es una pava? ¿Otra amenaza? Ah, quería agradecerle el trato que ha tenido con mi hija Kate Ha demostrado verdadera gracia y valentía al subir ese tejado con ella Debe saber que hizo todo lo posible Que la vida de Kate nunca estuvo en sus manos En ese momento ni siquiera estaba bajo control de ella En ese momento ni siquiera estaba bajo control de ella Kate se ha ido a otro mundo Pero siempre estará con nosotros Y sé que le desea una vida larga y sé que le desea una vida larga dinámica y bendita Nuestra familia siempre la incluirá en nuestras oraciones Paz y alegría Y alegría Richard March Una pena Tener que leer eso Qué creepy la foto esta Tío Qué creepy la foto esta Yo lo miraba la última vez Pero que no Vamos a usar cepillo Bueno tendré uno, ¿no? Que sea propio Qué asco tía Estás usando el cepillo de la tía De la Chloe Madre de Dios Que yo a saber no lo hago Mugrienta Vete de aquí Porque me están entrando cuatro cosas para arriba Los dos pisos ahí enfrente ¿Sabes? Vámonos para abajo Anda ¿Vámonos para abajo Andando Andando Bueno ¿Qué pasa? Que podemos hacer una cosa Y es que Yo puedo hacer así Vaya Nadie ha escuchado nada Yo no me voy a poner aquí Investigar Me voy a poner Y hablar con la mujer Igual que yo Hola Hola Joyce Pertita Creo que la leche está afuera Huevos Y la leche La leche está aquí Porque la he visto antes Vamos a ver He visto hay cosas para leer pero bueno Es maravilloso vernos y Chloe juntos Ella no tuvo un buen amigo desde que tú y Rachel Esas vestidas me recuerdan mucho de ella Es una chica hermosa Solo esperaba que ella vive en L.A. Me gustaría pensar también, Joyce Pero... Estamos en la misma página, Max Me esperaba que Rachel salga O incluso enviar un mensaje a Chloe de Hollywood O... O sea que sea O sea que sí Ese es O sea que sí Y D O sea que sí No O sea que sí O sea que sí Un poquito. Puede ser. Creo que no me he enterado. No es todo eso, Joyce. Voila. Un breakfast fit for us queens. Y un rey. Go sit at the table. A ver. Esto no me he mirado, eh. Eh... Estoy antes de saltar de la sotera que ven delante de sus compañeros. Gracias. Gracias, una... ¿Quién va a hacer? Siéntate, anda. Siéntate, porque me está entrando algo. A ver. Mantequilla de cacahuete. A ver. ¿Puedo mirar un poquito? Se seca todo el rato haciendo cosas. Oye, ¿puedo comer? Ahora no puedo comer. ¿Por qué no puedo comer ahora? Ah, porque me va a enseñar algo. Ah, porque me va a enseñar algo. Me va a enseñar algo. ¿Puedo comer? Me va a enseñar algo. ¿Puedo comer? Me va a enseñar algo. ¿Puedo comer? Ah... ¿Qué? 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 Yo estoy vuelta. ¿No lo acordáis? Ofu, la reina de Roma Ya la está liando Un poquito ¿Qué tengo que hacer? Ofu, ¿cómo hago yo esto, tío? Ofu Usa A ver, tengo un armario aquí Vi Virando Introducirme, ¿no? La familia Lo pongo ahí traducido Si alguien lo quiere leer Pero Algo entiendo Eso es para que pueda hablar con la peluca Vale A ver Aquí hay Esto 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 Vale, gente Voy a ir apuntando Para ir probando 6 3 5 6 7 Esto es 1 Otro es 5 0 9 1 7 4 Que es la estatura Pero bueno, yo lo voy a poner también El 0 El 0 Del 10 Del 12 El 0 5 Del 10 Del 15 Ahí está Yo sigo buscando Uy, qué largo ese Uy, qué largo Eh 4 No, ese es imposible El 4 5 1 2 3 5 5 2 12 04 Del 09 Del 20 13 O sea, del 2013 También lo pongo por ahí Yo lo enciendo todo Porque es que soy lo que no hay ¿Eh? Han dado 7171 No creo que sea esa Pero bueno Yo lo pongo todo Todo de las cámaras No, onda Creo que con eso Podemos intentar Porque yo aquí Ya no veo más ¿No? No sé si aquí Un trofeo David has been dragging His head around Since 2001 No creo que sea 2001 2001 Por la cara Obviamente David's parents Care about him That date Might 07 Del 2007 ¿Qué? Después no me acuerdo Placa No hay más nada ¿No? No Aquí hay el coche Pero dentro del coche No se puede mirar Nada This is a better This is a better hobby For David Than surveillance Even David Madsen Might be an angel To somebody else You might feel angel Keep your wings up Vaya Visera Joyce Joyce Might as well Have wrote Let's get married Un honor Tenerte El restaurante Quería saber Que los caballeros Aún exist Me encantaría Volver a hablar Contigo Pronto Me llamo Joyce Por si lo Olvidas 11 El 27 Del 08 Muy bien Vale Vamos a intentar Ahora A ver Que podemos ver Ah vale Que no hace falta Personal 7171 No Personal Y este Tampoco Bueno Max Esto tiene fácil Solución Hija mía Ya está Vamos a Premio Por disparo Único No Eso no creo Que sea Vamos Ejército Sigue volando Hay otro ¿Y yo? A ver Es verdad Son dos Que soy tonta Esta Esta Así siempre Bro Familia 07 El 27 No 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 Max You totally Froze El laptop Yo como no sé Lo otro 27 El El 8 Perfiere Rachel Ember Rachel Falta A clase Toda la Semana Frank Rachel Se vuelve Encontrar Rachel Evita Su Residencia Sigue Rachel Faro Denuncia De la Policía Al KDBI Fue detenida A las 2 Y 35 En la Academia Blower Por posesión De una Sustancia Controlada El incidente Fue informado Por David Manson De seguridad Del campo Tras haber visto Intentar ocultar Un maletín Médico Sospechoso Esta gente Fue llamado Para interrogar A la señorita Ember Quien respondió Con amenazas Y negaciones Se encontraron Varios medicamentos Ilegales En el maletín En la página Junta Para obtener Información Detallada ¿Qué le pasa A la Rachel Tío? No entiendo Kate March Sigue la misma Ruta A la clase Escucha Escucha Kate Y Dana Hablando De provisiones Para la fiesta De Club Vortex Observe a Kate Con su grupo De la iglesia Se sabe bien La Biblia Kate pertenece En el baño Más tiempo De otro alumno Vi a Kate Ayudar a Jefferson Después de clase No me fío De los tipos Con perillas Kate está muy retirada Desde la fiesta Del Club Volta Ni siquiera Va a la iglesia Intenté hablar Con Kate Acerca de la fiesta Se puso a llorar Y se fue corriendo ¿Culpable? Perfil MacCoffee En internet MacMás Factor Angel Negro MacCoffee Estudiante Horario de clase Mac Octubre Mac Muy bien El Mac El Mac MacIntone Se va a dos horarios En 2013 2014 ¿Por qué? Hola Max Espero que estés bien Solo quería darte las gracias Por haberte preocupado Por mi madre Y por mí Te preocupaste Porque cuando nadie más Lo hizo Gracias Estéleo Sé que tú también Te preocupas No lo suficiente Como para salvar Pero cuando quieras Hablar aquí estoy Significa mucho para mí Hablamos pronto Besos Significa mucho para mí Eh Mmm ¿Quién lo haría? Y yo los voy a destruir. Pensaba que estarías aquí. ¿Es ese tu costuma de Halloween de Rachel Amber? Tú sabes más de ella que yo. No, tú y Chloe piensan que tú sabes más de nadie, como todos los adolescentes. Dejame a Max alone, David. Stop de asociación a los estudiantes. ¿Eh? ¿Dónde va con la mano? No. Uf, match. Mi papá. Me respeto tu servicio, pero tú no respeto a nadie. Chloe estaba haciendo drogas. Eso es ilegal. Así está espiando en las personas en tu familia y en tu trabajo. ¿Por qué tienes fotos de Kate, Marsh y Rachel Amber en tus documentos? ¿Qué? ¿Es esto verdad, Max? Sí, David. ¿Por qué tienes estos documentos en todo? No, 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 no. No, no, no. No tengo que tomar este tipo de interrogación. No de ustedes, punk. Tal vez tú debes calmarse. Uh oh, estás me atrapando ahora, ¿eh? Claro. Las mujeres siempre contan. Bueno, te culpamos. David, te mejor ir a un hotel hasta que nos descubrimos esto. No puedes me tirar de mi propia casa. Es mi casa, David, pagado por y en mi nombre. Sabes la ley, ¿verdad? Yo pensaba que conocía muchas cosas. Como cuando estoy fuera de blanco. ¡Hasta un buen día! Chloe, por una vez. Just, por favor, quiete. Espero que Joyce me no me odia por caer a David. Y yo, loco, que volví a un momento, macho. A ver, la señora. Estarán sus arsas. Paso de ti, tía. No, no, no. Escucha. Cuando me fui a través de la laptop de David, encontré fotos de Rachel y Frank. Being... Mira a la señora. Mira a la señora. Estoy seguro que estoy atropeando con él. No, no. Tenemos que ser casual ninjas aquí. ¿Qué pasa? Y yo Así quietos Parecen NPC Puestos por el ayuntamiento Por la cara Ay Dios A ver Lo voy a dejar ya por aquí ¿Vale? Ay por Dios Ya mañana Otro día Sigo con más Así que sin nada Si le dais like Comentáis Compartís Agradece Y nos vemos en el siguiente directo Con más y mejor Con Max Y la otra Bueno Va Ya saco la tontería Que nada Un beso a todo el mundo Y Chao